Déjame que empiece hablando de una cosa. Antes, justo antes de la pandemia, desfilaste de nuevo con 39 años, que yo me imagino que esto, cuando tú empezaste, era imposible. Sí, yo recuerdo perfectamente haber estado en mi agencia de París. Tenía, ¿qué tenía? 24, 25 años y haberle preguntado a mi booker, oye, ¿cuánto tiempo crees tú que estaré trabajando a este nivel y tal? Y me dijo, bueno, hasta los 28, 29 años. Y claro, te quedas como diciendo, wow, o sea, tengo que aprovechar al máximo los años que me quedan y también me dio como un poco de bajón. Y hoy en día es increíble que, claro, las mujeres, pues vamos cumpliendo años, la gente apuesta por nosotras, a lo mejor, claro, tenemos productos que niñas no van a comprar, que son productos... Moda real, ¿no? Moda real y además me encanta también que están haciendo también pasarelas para gente curvy, para personas más reales, para todo tipo de mujeres y todo tipo de modelos. ¡Qué guay! ¡Qué bien! El desfile fue en Canarias y además era de bikinis y de trajes de baño. Sí, el Swing Week va en moda cálida y es la pasarela más importante de moda baño a nivel europeo y este año, pues, tuve el placer de, bueno, de abrir varios desfiles, de cerrarlos y también de presentar los premios. El placer y la presión, porque cuando tú has tenido dos niños, entonces, ¿cómo te pusiste a punto? Dinos, para tomar nota, para copiar. Pues... ¿Tú qué haces para estar...? Mira, yo estaba en opción, digamos, para hacer esto y un mes antes o así me lo confirmaron. Y entonces, claro, yo dije, me tengo que poner a saco porque acababa de terminar el verano. En verano, pues, claro, con la paellita... La cerveza. Tal, tal. Y esto era en octubre, pues, en septiembre me puse a piñón y entonces tengo una entrenadora personal, también salí a correr, hice una dieta súper estricta, tengo, bueno, todo con dietista y todo con profesionales porque yo creo que es muy importante hacer esto bien, ¿no? No hacer ninguna locura ni nada. Entonces, hice una dieta hiperproteica que está... Mucha proteína. Sí, que está tan de moda ahora y corté mucho los hidratos de carbono y, bueno, la verdad es que estaba... muy contento, sí, estaba a punto de... Pues eso, mira. Bueno, claro, te estamos viendo... Sí, sí, un gran esfuerzo que hice. ¿Esta eres tú? No sé quién eres tú. Sí, todas, todas. Todas eres tú.